Ya lo ves, yo te quiero, te quiero porque sí De verdad aquí te espero, adueñate de mí Pienso por instinto que es distinto amarte a ti Y ya no quiero ser un corazón soltero Yo no sé qué luna veo cuando te miro a ti Qué sabor tenderán tus besos si me los das a mí Pero estoy seguro como nunca lo estaré Y ya no quiero ser un corazón soltero Porque te quiero, porque te quiero, quiero Porque te quiero, porque te quiero, quiero Porque te quiero, porque te quiero, quiero Porque te quiere mi corazón soltero Yo no sé lo que creo, pero yo creo en ti Fíjate bien, tus ojos los veo Están pensando en mí Y por intuición estoy seguro que es así Y ya no quiero ser un corazón soltero Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, quiero Porque te quiero, porque te quiero, quiero Porque te quiere mi corazón soltero Porque te quiero, porque te quiero, quiero 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 Porque te quiere mi corazón soltero Porque te quiero, porque te quiero, quiero